¡Hola, hola gente! Bienvenides a otro capítulo de enero de Gran Espía. Estamos demasiado, demasiado, demasiado emocionales porque ahora tenemos invitadas que en verdad estaban metiendo a coordinar hace rato. ¡Tracas! ¡Tracas! Gente, les queremos anunciar nuestro auspiciador oficial, ¡Taki! Con sus sabores intensos, ardientes, picantes, como el contenido de este podcast y le tenemos muy, muy, muy buenas dinámicas hoy día. ¿Qué mejor auspiciador que Takis? De verdad, gente, estamos pero en llamas, como los sabores de Takis. Primero les voy a presentar a los espías que me rodean, Jender y Delfina. ¡Buenos días, buenas tardes! Ya no sé qué horas son. Oye, buenas noches, Delfina. Ayer te desapareciste en la disco nunca más. ¡Óscar y Raja Culiato pita la cara de un pelado! ¡Ya! ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar callada porque voy diciendo cosas de a poco, mejor. No, pues porque yo sé muchas cosas de ustedes que hicieron ayer. Ah, yo sé muchas cosas de ti también. Bueno, pero primero tenemos a Ella Show. ¡Eso! ¿Cómo están, chiquillas? ¡Bien! Con todo el ánimo. Nos sentimos como en un matinal. El podcast del momento. ¡Mua, mama, mua! Claro, porque es como que no están sentados en el estudio, po. No, es que estamos grabando muy temprano. Gente, son la una y tanto de la tarde. Es temprano. Ustedes danle los cupos. Esta es mi mañana, mi tarde empieza como de las cuatro en adelante. Se lo habían dicho. Es que el marido llega a las tres, a las cuatro se despierta. Yo no quiero esperar en la camita calentita. Sí, pues en Grindr Tommy tiene como, espero abajo de las sábanas, vendado poto arriba. No tengo Grindr, te creo Tinder. Ella. Porque es más serio. Es una persona muy seria, por eso solo tengo Tinder. Oye, uno de los papelitos que muestres es tu chat de Tinder y Grindr. No, ¿cómo es para perder? Reto. Tú como, ya bueno, ya perdí, me como a la delfina. O ganaste, yo creo que ganaste. No sé, ahí voy a ver, depende de la pregunta. Oye, anoche Gran Espía salió a espiar. A espiar anoche a subterráneo. Sí, fuimos a espiar, pero terminamos todos comiéndonos. Aquí cuenten. Pero yo era la que estaba como más atenta, diciendo como, ¿dónde está Jender y Diego para que espiemos? Ay, qué chanta, qué chanta, 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 chanta. Oye, pero es verdad, yo le decía, amigos de Soy Nervip, ¿dónde están? ¿dónde están? Y Diego estaba como muy preocupado por su amiga. Muy buena amiga, en todo caso tú. La Diego fue como la más tranquila por lo que escucho. No, porque Jender todavía no sabe la maldad que yo hice. A ver, por favor, cuenta. Diego me ha dicho toda la mañana, o sea, Jender, te voy a contar, pero en el programa voy a ver tu reacción genuina. Ya, espérate, voy a leer. ¿Qué pasas que ayer, viejito? No, pero no contigo, voy a leer el whatsapp que te mandé. ¿Ya? La vuelta estuvo muy hot. Me da mucho miedo. No, lo voy a leer yo. Espérate. Le puse, me puso, ¿cómo lo pasaste? Y le puse, bien. Pero estuve la mayoría de la noche buscándole VIP a la Romy, que era mi amiga. Pero te juro que no sé por qué no subí nada. Concha tu madre, Delfi. Me comí al Uber. ¿Qué? ¡Miego! Yo quiero saber cómo se va a comer un Uber. ¿A qué llegas? ¿Cómo lo haces? No, es que sabes que como yo, yo lo he hecho, yo he pedido Uber y he cancelado hasta que me salga bonito. Next, next. Un Tinder, como un Tinder. He pagado como seis, lugar de multa. Pero lo que me cometí, ¿no? Cambiando de opinión. ¿Me puedes decir cómo llegaste a la Romy? Ya, es que yo estaba picado porque yo no me había comido a nadie. Y yo, en verdad, estoy con una pésima racha. Pésima, pésima racha. O sea, de verdad que... La última vez que se agarró alguien fue el sábado y Diego como... Una muy pésima racha. Han pasado como tres días, Diego. Ya, pero porque el sábado... Ojalá nunca lo vea, pero no me gustó. Y fue en mi casa y después... Ya, bueno. No hay más detalles porque después te vas a decir como... ¿Cómo que no te gustó? Bueno, yo me subí al Uber y el Uber era guapo. Guapo, 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 guapo. Y dije, ya, chay, nos comemos. ¿De cuántos minutos era el trayecto? Como veinticinco. Ah, igual tenía esto, tío. Soy rápida. Eh, sí. Rápido y furioso. Y de repente cacho como que cuando cambiaba los cambios, el Uber me hacía como... Como que me rozaba un poquitito. Y yo, yeah, este buen quiere agarrar conmigo. Ah, quiere que pase el cambio. Sí. Y yo como, ay, ¿dónde está la palanca? Ay, no sé. Y nada, pues como que empezamos como... Ay, no, Dios. Es como... Sí, igual hablamos. Empezamos con su crazy hand. Sí. Subimos el capítulo de Euphoria cuando el güeno está como... Y la buena como... Y yo como, para, para. Espérate, espérate. Y esto fue como mientras él manejaba, se estacionó... No, 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 no. Cuando nos comimos, es que... Cuéntalo todo. Primero nos cortamos como que nos toqueteamos. Así como... Amigos me están toqueteando. A mí también, yo como Diego. Y de ahí, apenas nos estacionamos, nos comimos. A ver, llegamos a mi casa. Pero... No, pues... Un ten ten bilum. Ojalá me pase. Pero sí, esa fue mi maldad, Yender. Que yo, de otra de la mañana... Porque Yender se fue a la casa de un güey. ¿Yo? No, yo no me fui a la casa de nadie. Yo no me fui a la casa de nadie. ¿Puedo leer el WhatsApp que mandó Yender de la nada en el grupo de Gran Espía? Muestren, muestren. Yo era una estota curia. Dos de sanz, dos de sanz, dos de sanz. Me estoy llenado, me estoy llenado. Yender pone de la nada, pero de la nada. Manda la ubicación en tiempo real. Y pone, estoy bien, nos vemos mañana, me casé. ¡Estoy bien! Mucho signo de aclamación. ¡Ay, me dioces! No, porque dije como, tengo que mandar sí o sí la ubicación, porque después me secuestran. Me casé. Y era todo a mí, no el güey. Pero era de la disco. Sí, no, pero ¿puedo contar cómo conocen eso? ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿O qué? ¿Qué cosa? Es que ayer estaba bastante cola. ¿Qué querés que te diga? Sí. Pretendiendo no me faltaron, pero no sé qué me pasa, me pongo pesado, yo como... ¿Por qué te da el odio? Por nada. No sé, como que no quiero nada bueno para mí mismo. Amiga, disfruta bien el verano. Bueno, no, chupo pico, así como... Como, desde que me apere... Ya. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Me saqué la muela hace una semana y... Y fui a ver a mi marido y todo y no podía. ¿Y qué hiciste? Como así nomás. ¿De verdad? No, porque yo ya no quería. Le decía como, amor, tiremos. Es que la muela, la muela. No, yo sí quería. Solo que no podía. Tú como, pero un poquito, la puntita nomás, no pasa nada. De verdad, sí, así. Y cuando estaba enojado, un cuneteado. Cuando estaba enojado, hacía... Ya, chicos. Vamos a partir con el programa. Por favor, parto. Bueno, a nosotros tenemos a dos invitades. Y bueno, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Dime. Ya empezamos con la entrevista. Partamos ya, partamos ya. No, yo quería saber... ¿Cómo fue empezar de nuevo con The Elas Show? Bueno, pésimo. Ha sido súper estresante. Sinónimo de malo. Lo peor que me ha pasado en el año. De las peores personas que me he recordado. Decepciones 2023. Ya hablo en serio. No, pero te sigo. No, ha sido muy bonito. No, ha sido bacán, ha sido entretenido. Porque igual estuvimos harto tiempo sin hacer videos. Y fue bacán volver y ver que la gente aún nos tenía mucho cariño. Y hemos tenido invitados bacanes. Y en verdad, como que hacer el programa es como carretear. O sea, yo he llegado a grabar Gran Espía y ustedes cosían. Cosían. O sea, no, hicimos un shot cada vez que decíamos ellas. Hola, gente, ¿cómo están? Ya, acá está. ¿Cómo están? Sí, po? Y estábamos así en la pared. No, está toda curiosidad. ¿Me puedo ir al programa? Sí. ¿Puedo ver? Sí. Y cuando Tommy se unió en vivo, ¿te acuerdas? Sí, po. Se unió en vivo. Yo me uní a los programas y todo. Yo, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Pero ¿cómo fue? ¿Cómo no? No, la pelea después. ¿Cómo qué? No, pero ¿cómo ha sido la recepción? ¿Por qué decidieron retomar el proyecto? Bueno, si quieren, conten al tiro. ¿Por qué también se distanciaron en un momento? Yo, yo, la siguiente toca. ¿Vamos a eso? Sí. ¿Por qué nos distanciamos? Sí. Si no estamos en vivo, vamos a partir fuerte. Eh, primero por la pandemia. Ya. Primero porque fue la pandemia, entonces no nos podíamos juntar, no podíamos grabar. Ahí intentamos hacer un podcast como por Zoom, pero como que grabamos uno o dos capítulos. Es que es distinto, ¿no? Estarán en el mismo lugar. Sí, pero yo era entretenido. Y después entramos a la Team Talk y ahí quedó la zorra. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es que yo no sé. Cuéntame. Yo de verdad no sé. Porque el Daís me pegó. ¡Ah! Y muy fuerte. No, no, porque es que ahí se hacía distinto. Porque, por ejemplo, ya nosotros teníamos nuestro programa y ahí como que teníamos que grabar con todo. Entonces como que teníamos que incluir a todos nuestros videos. Y que lata. Y usted como, tú no, tú sí. Hoy te grabo contigo. Aparte estábamos como viviendo juntos como por tres meses. Ah, tres meses. ¿La Team Talk era tres meses? Sí. Wow. Más o menos. Dos y tanto. Bueno, uno. Tres a fracos. Y tú como, pero ¿quién cuenta? O sea, 45 días y tres. Y ahí fue como que dijimos, no, mejor cada uno por su lado y cada uno haga sus cosas. Y después de como el año hablamos y dijimos, deberíamos hacer algo juntos. Justo el Pancho estaba grabando qué sucede realmente con el Franco, que es nuestro amigo. Entonces como que nos dijo, sí, deberían hablar con ellos para armar algo. Y no me acuerdo quién se acercó a quién, pero nos acercamos y... Ay, la vida los unió. Sí. Y ahora estamos acá. Oye, pero yo he como escuchado muchos rumores como esa Team Talk. No sé si era esa o dónde. Esa que habla zorra. Sí, hay muchos rumores como pasó esto, no, pasó lo otro. No, que estábamos curados, que no sé qué, bla, bla. ¿Cuál fue el rumor más turbio que pasó dentro de la Team Talk? Que ustedes nos puedan contar. Ay, yo puedo contar algo muy raro. ¿Qué? Ay, pero es que cosa. Obvio. Aquí, todo. Un día... Es que estas cosas no se grababan. Si no se grababan... Esperate, hace que te mueva el micrófono. O me suben el micrófono. Una vez, un día, hace muchos años... El invierno se averagüe. Una noche, apareció un condón usado en una cama. O sea, no usado, abierto, como si hubiese estado usado. Y... ¿El güey, pero si era la mía? Sí, po. Pero no fue usado. Porque si hubiese sido usado, me hubiera contado. Pero entonces... Y nuestro chisme es que había una pareja ahí. Entonces, este condón involucraba al Tommy con una persona de esa pareja. Y nosotros creemos que otra persona fue la que fue a poner como el condón. Y esa persona después le fue a avisar a la pareja. De la pareja. Sí. ¿Qué? Para que la otra se enojara conmigo. Pero, espera. Fue sin sangre. ¿Quién estaba en la casa cuando ustedes estaban? Quiero saber si es la casa. Ya, pero es buena de googlear. No, hombre. No, hombre. Vamos a googlear por mi entrada. ¿Por qué es lo más raro que pasó en esa casa? Pero que si es la Tim Talk que yo pienso, yo me sé tantos chismes. Pero no sé si es la... Pero no los puedo contar. De verdad que no los puedo contar. Pero me sé si es la que yo estoy pensando. A ver, Tim Talk. Ya. Estarán... Tommy, Marcelo Alcázar, Majo Leach, Joaquina Orellana, Dante Evil, Cángel... Yo me sé tantos chismes. What the fuck is going on? En esa quedó la zorra, pero por todos lados. No, tampoco la zorra. Pero eso fue muy raro. Eso fue muy raro, porque fue como una cizaña, weón. Por nada, gratis, la weón. Más encima apareció el condón ahí. Y más encima, justo esa noche, yo justo me había acostado con esa persona, pero porque me dio sueño ahí. Sí. Caí. Pero, weón, te lo prometo que yo no sé ese condón. Y me hubiese dado lo mismo contarlo, pero como que apareció ahí, fue como que mierda. Y justo la primera que se enteró fue la que no se tenía que enterar de eso. Y en verdad tampoco andábamos con Dios de nada. Era como que, era como para hacernos pelear. Pero después, ¿te fueron a encarar? No, si al final ni siquiera le funcionó. Ah, ya. Como que tampoco se nos jodó. Tampoco hubiese sido como atado. Sí, porque al final igual yo me preguntaron y yo dije, no, yo no he usado esa weá. Entonces fue como que... Se creyeron. Como ya, bueno. No tenía nada de caca. Oye, ¿cuál ha sido el momento más chistoso que han vivido en su show? O algo random. Que les haya pasado. O no invitaba a ver. Yo creo que quizás cuando ese día que estaba curado y dije así como ya me voy a tirar un peito. Y le salió el tremendo peón. ¿Está grabado eso? Sí, está grabado. Ay, creo que sí lo he visto. Sí, creo que sí lo he visto. Sí, y... ¿Y tú? Ah, para mí cada capítulo es... Siempre la paso bien. Siempre nos cagamos de la risa. O sea, esta se caga. Tú te cagas de la risa. No, es igual. No, es igual que caga. ¿Cómo estuvo el capítulo con Nescarcita? Muy bacán. Se vio como una química muy bacán. Una de mis invitadas favoritas. Como que les comentaron mucho que tenían como la misma vibra. Como el mismo humor. Sí. Como que entendíamos... No sé, me encantó. Y ahora vamos a grabar otro video. Ay, me encanta. Uno de maquillaje o no? Sí. Lo vi, lo vi. Vamos a hacer como un shot por cada paso maquillaje. Es como un reto de youtubers. Pero sería demasiado chistoso. Ah, pero en verdad lo hubo un shot por maquillaje. Ay, me encanta, me encanta. Aparte que Nescarcita igual es como de la escuela de YouTube. Como que nos contó que igual ella veía youtubers de chico. Entonces como que... Pero si veía redemption hasta... Sí, vos también. Entonces bacán. Bacán. Nos estamos entendiendo muy bien. ¿Ella full LGBT? Sí. ¿Alay o no? No sé. No es hetero. ¿No es hetero? No, le preguntamos y dijo que no era hetero. ¿En serio? Sí, ¿por qué? Delfina. Ya, Delfina, para, para. Pero igual lo dijo como hueviando. No sé si será así como... Delfina hueviando. Segundo yo. Sí, es como que debe ser open mind. No, yo igual creo que era... Es que sabéis que yo me acuerdo que en el Gran Hermano no se acuerdan como que al principio yo sentía como que tenía un poquito... Como con la pincolla. ¡Ah! Sí, pues si se joteaba con la moni afuera. ¿De dónde anda con la moni? ¡Ah! Oye, ya. Otra pregunta. Momento más cringe une del otro. ¡Ah! Yo sé cuál es el mío. Esta hueona. ¡Ah! ¿Cómo una...? ¿El momento más cringe? ¿Que yo te dé cringe a ti o tú a mí? No. Un momento que yo me doy cringe yo mismo, pero que lo subió esta otra. ¿Y cuál? ¿Y cuál? Fuimos el cumpleaños a la Naya y yo estaba tomando y tomé mucho y después me dio tanta pena cortarme un hombre, weón, y me puse a llorar y hasta subí un TikTok y yo dije ya, Filo, súbelo. Y ahora lo voy viendo, la wea se hizo más viral, weón. ¿Pero tú también te pusiste a llorar o no? No. ¿Veis en ella, yo vi el capítulo? No, yo me refería a que yo igual he llorado como porque él estaba llorando, pero no, estaba llorando en ese momento. ¿Y tú y yo un momento más cringe? Ay, todo, yo soy cringe hecho persona. ¿Todos? No sé qué más, todos. Oye, ¿vas a sacar nuevo libro? Sí, estoy muy feliz por eso. Cuenta, po. A ver, cuéntanos de tu libro. Yo no tenía... Eh, tengo libros. Tengo tres. Son de escribo. Y ahora hace tiempo no sacaba el libro porque estaba como en un proceso de introspección y toda esa onda. Entonces ahora ya me sentí preparada y ya firmé contrato y estoy escribiendo un super libro más maduro y grande. Guau. Y David le me volvió. Ay, qué muchachos. Y me gusta mucho escribir, siento que es una de las cosas que hago bien. Ay, me encanta. Increíble. Muy feliz por ti. Muy feliz. Envidiosa. Pero nada, te canso. No sé, pero yo de verdad, yo creo que me leí uno de tus libros nomás. Qué bueno. No lo leí en segundo. ¿Por qué no todos? No lo leí en segundo. Porque uno me lo topé cuando fui a comprar el libro y lo compré y lo leí. Pero no, el que me topé dije como, ay, no lo había visto. Yo lo he visto en la feria. Fotocopiado y censurado. Se leían tres palabras. Como la versión pirata, como... Oye, vamos a partir con las preguntas rápidas. ¿Ya? Voy. Ya. Delphi. Dale tú. Dale. Una y una. Nombre completo. Ay, me carga mi segundo nombre. ¡Milo, milo! Tomás Arturo Río Lara. Es que Arturo es como de la guerra. Como Arturo. Ay, en el barco. Yo tengo que responder lo mismo. Sí. David Nicolás Montoya Arnequino. Otanae Paz. Nombre de la última persona que besaste. ¿Qué chucha fue? Té de todo. A mí. ¡Ay, a David! Es que ayer grabamos el videoclip de Viva la noche, Viva el amor con la Karen Paola. Entonces, éramos nosotros entre mucha gente. Entonces, teníamos que llamar la atención. Y yo le dije... Yo la disco ¿Nombre? El Tommy ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? Que la voy a extrañar Que yo no quiero seguir haciendo el programa Buenos besos Carnosos La vez que peor te portaste en una fiesta Esa vez que me puse a llorar ¿Por qué? Hasta me echaron ¿Qué? Me echaron porque yo Es que ya, voy a contar la verdad No, oye, contaba una mentira Yo me estaba comiendo un hueón ¿Cachai? Y ya me estaba comiendo el hueón Y yo andaba con las llaves del auto en el bolsillo Entonces, como me lo estaba comiendo No sé dónde, chucha, se me cayeron Las llaves del auto Perdí la llave del auto No podía entrar al auto La hueá es que atado Tratando de abrir el auto con un scotch Toda la hueá Entonces, a la dueña de la casa Le dije Oiga, tendrá un scotch Y como que me trató súper mal Y a mi marido Que me estaba comiendo Le dio el odio Entonces, llega Y yo no sé por qué El hueón debe haber estado con mi cura Y le dice Perra, culia ¿Cómo no vaya a tener scotch? Y yo hacia el lado Y tú como no O sea, ¿tienes scotch? Sí, pues, hueón Y llega Y nos echaron Nos echaron Y yo después La señora vino Y yo le decía Pero si yo no lo conozco Solo me lo estaba comiendo ¡Qué vergüenza! Y yo decía Por favor Y le decía Se me cae la cara de vergüenza Porque más encima Me echaron Pero mi auto estaba adentro ¿Cómo sacaba el auto? Y me decía Bueno, hay que sacar el auto con grúa Y yo ¡Oh! Sí, fue genial Así que no me quedó nada más Que pedir perdón ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y cuál era la pregunta La vez que peor te portaste en una fiesta Ahí Eso ¿Yo? Sí Me encantó Ni mentiras Y yo tampoco tomo tanto Y en ese tiempo tampoco Ya Siguiente ¿Peor cosa que hiciste en el colegio? Eh... ¿Yo puedo partir? Ya Es que una vez Estábamos jugando Así como ya a fin de año Cuarto medio Nos empezamos a tirar agua Con mis compañeras Entonces salió la directora Y nos retó Y nos dijo Se van a quedar sin graduación Y empezamos a gritar Por todo el patio Con mis compañeras ¡No! ¡Me muero! ¡No, hijo de mi, graduación! Y como que nos desmayábamos ¡Me encantó! ¡Qué rabia! ¡Me encantó de rojo! ¡Me encantó! Nos vamos a quedar sin... Lo único que quiero es graduarme Es algo que yo haría Pero 100% Y nos suspendieron Por faltarle el respeto A la directora ¿Qué mensaje le harías A tu directora ahora? No me arrepiento Yo Saltarme el portón Para hacer la cimarra Eso fue lo que hicimos una vez Pero nos pillaron el tiro Y tú como No Me van a hacer no ir al colegio Por querer no ir al colegio ¡Tres días! ¡No! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No me suspendan! ¡Yo quiero ir a Klausi! ¡Ja! 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 Última pelea que tuvieron ¿Entre nosotras? ¡Ja! ¡Ja! Nunca peleamos hueona A ver Última pelea ¿Cuándo nos separamos? ¿O no? Sí ¿Sí? ¿Sí? Ya Imagínate que nos comimos ayer ¿Tienes algún apodo? Eh... Tommy o Tammy ¡Ja! Eh... Mi amor me dicen ¡Ja! Me dicen ¡Aga! ¡Puate cuatro! La tragazable La sin reflejo No Eh... No 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 A mí nomás Danay Danay Pero eso es tu persona ¿Por qué deberíamos contratarte? Porque tengo muchos seguidores ¡Ja! 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 Me contó Same Por dos Sí Sí ¿Cosa más extraña que encontraríamos en tu pieza? Un masturbador Y... Ah, tengo unos condones de caricaturas Tengo unos condones de TikTok ¿Y de qué caricaturas? Como de gran hermano No, es como una de estas hueás como de Marvel Hay morbos distintos La pequeña Lulú Hay muchos Yo siempre a punto de tirar digo, ojalá esta hueá se viera como Thor de Avenger Igual rico ¿Pero David? O sea, es que como los mismos juguetes sexuales pero no encuentro que sean tan raros Es como normal Sí, es verdad David dice que los juguetes sexuales son extraños Acá en grande, quiero Ya ¿Tienes alguna fobia? La zorra Estáis sentada al lado de una también Grita, grita No La araña Ya Sabes que yo últimamente Esto es polémico No, pero de algún tiempo hasta ahora siento que no sé si existe realmente pero es un sentimiento El trauma Igual soy un poco heterofóbico Me ponen incómoda las heterosexualidades normadas Como espacios heterosexuales de hombres Me da miedo ¿Eso es fobia o no? Es que yo encuentro que hace sentido Sí O sea En el punto como Bueno, no sé Imagínate Te han asaltado mil veces Estaba miedo a caminar por la calle Porque si estoy acostumbrado a que en ciertos espacios te han agredido o te has sentido como incómodo Obviamente eventualmente A mí también me crean como ansiedad Rechazo Y no por heterofobia No por heterofobia Ay, te discrimino por ser hetero Sino que es como de una incomodidad Como real de experiencia también Lamentablemente Pero tengo amigos hetero y todo De hecho Mi mejor amiga es hetero De hecho Y ella dice que no se deberían casar Ella está de acuerdo Pero no tengan hijos ¿Tienen Instagram privado? Sí Y yo me lo hice hace poco Porque Es que lo que pasa es que fui a Buenos Aires Y la weá es que Ya de repente conocí a niños ¿Niños? ¿Cómo niños? O sea No, po ¡Hombres! ¡Hombres! Y la cosa es que De repente me pedían el Instagram Y yo no le quería dar el tiro al otro Porque Para que no sepa mi vida Pantera de una, po Entonces Me hizo otro Instagram Pero tenía muy pocos seguidores Entonces parecía fake Parecía difunado Sí, po Entonces hice una historia Y dije Chiquillos me pueden ir así Y ir al otro Y comentar así como Qué linda foto, amigo Te espero en Chile Y me hizo un Instagram falso En un día Y me creyeron Me funcionó ¿Y cuántas seguidores Tienen el falso ahora? Como 600 y tanto Es que soy muy piola Yo igual tengo Porque hace muy Como hace cuatro años No sé, cinco Como que el Instagram Full Subía fotos así como Producía y no sé Y yo igual soy como De la bola Tumblr Entonces como que No subía esa A mi Instagram normal Porque no tenía Tanto like Entonces me hice Otro Instagram Para subir fotos random Ay, me encanta No me sigues En el otro Te voy a seguir Ay, bueno Igual también lo usé Un tiempo para pelarme Y todo Es que igual La gente se espanta Cuando ve muchos seguidores Es verdad Es magnífico Estoy con Lady Gaga Madonna Oye, no, pero es de verdad No, sí, es verdad ¿Cómo les iba en el colegio? Hasta octavo bien De ahí me solté la trenza Es que como que Uno en primer medio Siento como que ya empieza Como a cachar Como la bola al carrete Entonces como que uno Se desvía un poco del colegio Por lo menos yo En mi opinión En mi experiencia A mí me iba bien Pero como en Primero medio Dije no Yo como que Lo mío no era El estudio Yo iba a ser famosa Yo iba a ser como Más artista Como que esa era mi onda Entonces como que Me dejé un poco Pero siempre era como De cinco, cinco, cinco Como que por ahí salí Y sin estudiar ni nada De hecho Pude haber sido médico Si quería De hecho Próximo año Me meto a estudiar Medicina ¿Creen en el amor? Sí Ay, es tan complicado 50, 50 No sé A veces sí A veces no ¿Qué piensa usted? Yo creo en el amor Porque yo siento el amor Yo soy amor Porque otra persona No lo puede sentir Es que lo que pasa Que yo siento el amor Pero sé que Como que va a durar Hasta cierto tiempo Entonces me da rabia No, sí Es que a mí Me gusta el amor Pero si siempre Con una ansiedad O igual un poco Hay un miedo Sí Al que podrá pasar Como que miro Mucho a futuro Entonces como que Me da un poquitito De ansia Pero igual siento Que esos miedos Son como por experiencias Propias al final Obviamente que sí Es que lo que pasa Es que el amor Es muy lindo Pero al mismo tiempo También te puede hacer mierda Sí No fui a más llorar Te odio Idealiza mucho el amor Y yo lo tengo muy idealizado Entonces cuando estoy en pareja Entonces siento que Tiene que haber momentos perfectos O todo tiene que ser demasiado lindo Y es como No El amor Es nada de perfecto Es muy imperfecto Lo encuentro Sí Tiene mucho Con experiencia propia Yo sé que Todo lo bueno Que se ha metido conmigo Ya no creen en el amor No Sí No 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 ¿Qué? No El Uber quedó enamorado No No Yo sí creo Pero no sé si Voy a tenerlo yo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo creo Que No pero no lo digo como algo malo Yo creo que existe Pero no creo que sea fácil de encontrar Obvio Tiene que aparecer Claro Como Aparecerá cuando no lo estés buscando Claro Típica frase como de Instagram Y mientras llega el indicado Juega con el equivocado No pero yo Yo sí creo como Que te puede no llegar No más Y no creo que sea Raro De hecho yo creo que es normal Es que aparte Yo creo que nosotros igual Estamos chicas todas todavía Pero mira ¿Cómo en toda tu vida Nunca te llega el amor? No O sea Yo ya me enamoré Yo me enamoré de mi ex Claro Creo O sea El sentimiento enamorado Obvio Yo en el amor me refiero como Como una hueá más duradera Pero yo la otra vez fui con Alguien que no quiero mencionar No porque es un pelón Ni nada Porque fue una Una persona de mi familia Que fuimos a ver La memoria infinita Y que es una película Que salió Que ahora está en Netflix Que es de una pareja Conocida de Chile Que muy enamorada Muy enamorada O sea en verdad El amor que se tiene Es brigio Y a uno de ellos Le da Alzheimer Y yo estaba en el auto Y se me pone a llorar Esta persona Y yo le digo Como porque me dice Porque ya no tuve eso Como eso ya no lo tuve Como ya eso No me pasó Ay pero si son Niños jóvenes No no Alguien de mi familia Como más grande Y yo le dije Uda yo tampoco creo Que me pase a mi Como francamente Como yo tampoco creo Encontrar a esa hueá Que vi en esa película Y no porque sea una película Sino porque se veía Que era real Lo he visto En otra gente Desde ahí por ahí Yo no creo Que a mi me pase eso Pero yo creo Que es difícil ¿Y te gustaría Que te pase? ¿A quién? No Me quiero morir Solo Pero millonario Pero tampoco me importa Si no me pasa En mi caso El amor ha sido Muy tóxico De verdad Una de estas me tiré En un auto ¿En serio? A ver cuéntame ¿Y por qué? Porque y no Y después me tuve que subir Igual que va Y se tiró Y me lo pillan Y estaban de vuelta Santiago Yo tenía como 19 Y yo me había comprado Mi primer auto Y la hueá Es que yo no sabía manejar Más encima hueá Y tú como Me voy Y como No Tíralo paquillo Es que me da tanta rabia hueá Porque ya mira Yo no No sabía manejar Pues entonces en ese tiempo Mi pololo ese tiempo Manejaba el auto Y me iba a buscar el trabajo Y me iba a dejar Y la cuestión es que ya En un momento Nos pusimos a pelear No sé por qué Chucha parece que yo Me quedé conversando Con un compañero de trabajo Más celoso que la chucha La hueá Es que vinimos peleando Todo el camino Y ya era un momento Así que ya Yo estaba con todo Y yo dije Ya me voy Para, para Y no paraba Y yo abrí la puerta Me tiré Y de repente veo Un poco más atrás Unas luces rojas Y verde Y yo dije Los pago Y yo dije No, ábreme Arranca Tenía la licencia Vencía en ese tiempo Entonces ya Allá no arreglamos Arranca, arranca Y me tuve que subir No sé qué tan lindo El amor Te amo Te amo En verdad Te amo Mi ex me hizo una así Me dijo Déjame acá Déjame acá Y yo Bueno ¿Qué es lo más cringe Que encuentran En una pareja? Como algo que alguien hace Y te mata las pasiones Es que Antes hubiese dicho así Como que me hable Como guagua Pero en este momento Estoy hablando Como guagua No Ah, ¿estás casada? No Yo creo que tiene que ver Como con el tiempo Así como si recién lo conociste Y te dice Ay, chimi A mí me da cringe Pero ahora como que Llevo una relación De un tiempito Como que Hacerse así Como Y tú como Lele pancha Mira ¿No me pasó? Que Yo antes era como Jamás voy a hablar Como guagua Jamás Y una vez me pilló Como mi mejor amiga Hablando como guagua Y fue su Y yo como No Te amo Te amo Te amo También me da cringe Como que Llevar poco tiempo Y que te diga Así como Te amo Es como Todavía no me maí ¿Por qué mientes? Como te amo Una palabra demasiado fuerte Siento que De repente decirla mucho Es como Te adoro Te quiero Te amo Claro Por fases Claro Yo ya decía Te amo Adoro Hoy No ya Delphi Te amo Doro Es que es Esa mierda Sí, delfinillo Te amo Doro Es como Lo más No, yo la guagua Cringe Que llegué a hacer Con mi ex Con mi ex Ero muy muy cringe Ay, esa guagua No, cuéntalo Cuéntalo Porque en verdad Es demasiado cringe ¿Qué? Ya Que muy cringe Pero a mí me encantaba En verdad Hasta que Tik Tok Esa la guagua Eh Ha sido muchas guaguas Cringe Muchas No ¿Cuál? Es que tengo dos Muy cringe Pero creo que esto No lo he contado todavía Esto no lo he contado En vivo O sea En el programa O en ningún lado No, que otro Es lo cringe Ah Eh Vieron Escuadrón suicidados Sí Que había un tiburón Eso es lo que te decía Había un tiburón Y el tiburón No sé El tiburón como que Se comía lo que fuera Entonces le decían Como ya Eh Le decían no sé Como mesa nom nom Y iba el tiburón Y se comía La guagua ¿Cachí? Entonces comía Y se hacíamos Pololo nom 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 No, no, de verdad De verdad No, de verdad No Pololo nom nom Pololo nom nom Pololo nom 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 Y se agarraba Y lo comíamos Y lo peor es que Hay un video Era tierno Pero no para contarlo No, sí No, sí Uy, no me gustó No, cringe, cringe, cringe No, 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 no Es que, amiga Yo estaba profundamente Enamorado de mi ex Y él estaba profundamente Enamorado de él En cualquier hora No, 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 no Eso me dolió Bueno, cosas que pasan ¿Estás bien? Sí, yo me llamo con los dos De hecho, hablo con los dos ¿Y cómo los dos no te cancháis? No No Ya Sigamos con la ruta rápida Porque tenemos un jueguito También que queremos hacer Influencer que te parezca atractivo O atractiva O atractive Alan Didier Mino Guami Chimo Víctor Pérez ¿Cuándo es? Estamos parados acá Estamos acá ¿Cómo? No van a decir ninguno de nosotros ¡Ah! ¡No! ¡Está obligándolo! Pero desde Chile Chimo ¿Alguien puede ser el... David Montoya? Oh, es que no sé Estoy en blanco ¿Quién es rico? Nante, Viel Alan Didier Veja mirando Yo tirando lo que me gusta de mí Demasiado Egemónico nuestro gusto Es que en verdad No Es guapo, Alan Y aparte que me cae bien Sí, es simpático No sé Su contenido me da risa Bueno, esa fue la pregunta Rabia Fue súper rafión La pregunta Si no, pero me gustó Igual me gustó Mucho que nos pegábamos Me encantó Oye, iría con un jueguito Pero yo iría con un jueguito Ahora sí Ya Déjame No, este Este juego se llama Auspiciado por Doggies Este es un juego Fuego ¿Ya? ¿Hot? No No, no Más o menos Se llama chisme o chamba Acá hay chamba o chisme Tienen que sacar un papelito Y hacer o decir Chamba es que tienen que hacer algo Y si no hay reto igual, ¿cierto? O sea, lo que sale lo tienen que hacer Y si no podemos inventar un reto Y si no es como contar algún chisme O como cosas así Hay hartos papelitos Los de chisme ya están como hechos Como cuenten su peor ¿Caché? Y chambas son como No sé, por ejemplo Llama a la última persona que tengo visto Ya Ya Llama a un ex pelado ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién podías llamar? ¿A quién podías llamar? Al marido Está trabajando Muéstranos tu quinta foto del celular Ándale Como la quinta última Es que le saqué una recién al Tommy Me encanta Es mutuo Mira si se me ocurre dentro del rato Un pelado Alguien que la gente Y llamaba a Franco Ojalá no me salga Busca en WhatsApp Es secreto Delphi Revisa que no Que no haga trampa Pero es secreto O que a tepiola O no le cuentes a nadie Ahí uno con la baile ¿Qué es lo que dije? ¿Y lo menos te quedas la miedo? Ya ver ¿Qué dices? Pero tenés que leer el mensaje que sale No tenés que leer el chisme Tipo Ya A ver Vamos Aquí, aquí, aquí Aquí bien regaloneando Pero se supone que es piola Chúpale el pico luego Igual me siento ¿Qué? 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 Igual me siento como la mujer de la relación Él y sus atrapes Me dejaré llevar nomás Igual siento que es muy atrapado Como en el sentido de que yo soy El rol de mujer Sí, sí, pues piensa que es su primera vez Dile que ya Que es secreto Que no hueve Emma Oye ¿Y conocemos quién es esta persona? No, no, no No, si es como un NN Pero es un hétero Era un hétero Bueno Y me encantó Me encantó Oye Jamás me imaginé que iba a salir Responde la historia de la tercera persona que te salga Uh, 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 uh Muy bien Ay Es un pelado Es una foto como ¿Qué le pongo? ¿Quién es? Culazo Le pongo eso porque sale como ¿Quién es? Culazo Un hombre Me encantó Qué miedo Te juego Ay, de verdad Ay, te responde todo Te respondes y tú no le respondes No, porque Ay, oh Estaba lleno de mensaje para arriba, gente Pero lleno Sí, pues Está bien, pues Estoy Fiel No como tú Persona del medio que no es como se ve en redes sociales Uh Esta Llena de filtro Esta es la seguidla, weona Que no es como se ve en redes sociales Te dejamos pasarlo por Utaquis Ya Voy, hoy Y más encima todo solo blue Sí Oh, contento Ey, pero igual Me hubiese gustado saber Es que ¿Quién? Es que ¿Sabes qué? No me llevo con casi nadie mal, weon Pero no es llevarte mal es alguien que cuando tú se muestras de una manera en redes sociales y en persona no es como se muestras en redes sociales. Como tú y Ender no andas mordiendo a ladrones y ladrándole a los perros. ¿Cuánto? ¿Qué? Oye, espérate, yo vi ese TikTok, te robaron el celular. ¿Me lo robaron? Pero no lo recuperaste con la muerte. No, no. Tenía la duda. Pucha, podría decir, es que podría decir, pero en positivo. Por ejemplo, la VAI encuentro que es como mucho más piolita en las redes y cuando salimos igual es loca y lo pasamos bien. La VAI es lo máximo, me encanta que redire con la VAI. Es demasiado entretenido. Ah, entonces no me lo como. Respondí. Último papelito. Vamos a la aprieta. Cuenta quién fue la última vez que tiraste. Ah, que no. No, 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 no. A todos como, no, ya. Que tiene marido. Persona más famosa que hayas besado. Uy, esa está buena. Maluma. Voy a contar. Martín Cárcamo. No, no es cierto. Ey, por nada me lo creí. Yo como, ¿what? No, pero es que me he comido como influencer, pero como hueviando. El Diego. Ah, me encanta. ¿Era hueviando? O sea, no sé. Pero hueviando hot. Digo como, ¿para ti no fue algo serio? Oye, no me sabía. Soy ayita. Fue en mi casa. Y hueviando. Era las cuatro de la mañana. Fue como en una disco, ¿no? Fue madre. O también en una de salamandra. Ah, se han comido más de una de... Mira, cuñada. Me estaba enseñando a bokear. Ah, verdad. Y yo me enamoré. Y yo le repongo toda la historia y le pongo trío, trío, trío. Ah, así como... Ya estoy acostumbrado, gente. Ya les dije, mi racha está como el hoyo. Oye, espérate que hay una persona que nos besamos, pero yo no sé si ha salido del clóset como públicamente, entonces no puedo decirlo así como... Cuando se corte la cámara. Ya. ¿Quién, po? No, no, no. Persona. Pucha, sí, tenés razón. Ah. Después me contai. Bueno, ahí fue el juego de los papelitos. ¿Le gustó? Sí. ¡Estoy entretenido! Ahora vamos a pasar a las preguntas fuego. Ya. Son preguntas candentes, ardientes, de temáticas... Ahora sí, hot. No, no. Sí, hay alguna hot. Spicy. Bueno, la primera ya la preguntamos, así que voy con la segunda al tiro. ¿Qué es lo más difícil de hacer ella's show? Organizar, ¿no? Llegar a la hora. Sí, como eso. Como, claro, todo lo que es como responsabilidad. Tú le como, hacelo bien. Claro. No, pero nada más, lo demás fluimos nada más. Sí. Ni siquiera preparamos nada. Es nuestro talento. ¿Cuál ha sido su entrevista más incómoda? La de la Pamela Díaz. ¿Por qué? Porque ella como que no nos conocía, entonces como que sentía que estaba como a la defensiva, no sé. ¿Cómo a la...? O sea, no, a mí me cayó bien. No, nos cayó bien. Pero ella estaba como a la defensiva, no sé. Eso sentí yo. Y la gente igual lo comentaba. Es que lo que pasa es que el humor de ella igual es como súper... Seco. Es como seco, ¿cachai? Y lo entiendo, pero tampoco yo la conocía mucho, entonces era como que... Y nuestro mood del programa es como... Y ella como que cortaba un poco eso. Porque su humor es diferente, entonces fue raro. Pero buena onda. Siempre nos da like a la historia y a la foto. No, a mí me cae súper. Es que quizás está acostumbrada que cuando va a entrevistas le vayan a preguntar cosas controversiales y quizás no está acostumbrada a pasarlo bien, como que venga un programa tela. Eso puede haber sido. Y si no fue eso, te estamos mirando. No, es que yo creo que fue eso, como que... Y la sacaron de su zona de confort y como que, claro. Y ella dijo como, no quiero ver nada de estos chiquillos antes de llegar. Entonces, de haber llegado, me vio a mí disfrazada de ella. No entendía nada. Me encanta. La fue a mí como, ¿qué? ¿Van a tener ayer? Parece que vamos a tener a Dainecita. Sí. Me encanta, me encanta. Oye, ¿alguna historia random de algo que le haya pasado en el show? O que se hayan arrepentido de subir. O algo que hayan dicho. O sea, es que nosotros grabamos en Twitch, entonces cuando nos arrepentimos, después lo editamos y lo borramos. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Es que yo encuentro que no nos arrepentimos de nada. Sí. Todos lo hemos hecho espectacular. ¿Nunca han causado controversia con algo que han sido y dijeron como, oh? No. ¿O sí? Es que no, somos perfectas. No, no sé. Hasta el momento no nos han furnado. Nunca hemos tenido... Es que sabéis que ni siquiera tenemos haters. Te lo juro, como que veo así como, si es que hay un comentario malo, deben ser como tres. Sí. Y luego grabamos. Y luego grabamos entonces más a viola. Me encantó. Oye, ¿cuál es su cita ideal? Netflix. No, dotado. Tú como anónima. Anónima. Cita ideal, no sé, su ideal mirador. Su empañada de vídeo. Mira, cualquier cita, pero acompañada de él. No. Estoy enamorada. Me da rabia. Es que, en verdad, ¿sabes qué? Mientras me hagas reír. Como que con eso me basta y me sobra y me lleve donde me lleve. Yo puedo ser feliz en un hotel cinco estrellas como en una carpa. Sí, en verdad, sí. Como acumular experiencias nuevas. Sí, eso es bacán. Igual, qué lindo es. No les creo, pero qué lindo. De hecho, hay un libro, no sé si lo han visto, que es como de experiencias con pareja. Y vas como... ¿Eso se lo escribió, David? Ay. Sí. Ay, ese que aparece publicidad en Instagram. Sí, día uno, hagamos esto. Día dos. Lo otro. Día tres, culiamos. Día cuatro, elija. Día cuatro, me da. Es como idea. Sí, sí lo he visto. Está bueno. Comprémoslo. Y lo hacemos en vivo. ¿Cuál es su agarre ideal? ¿Sexual? Sí. No necesariamente la persona, sino como la situación donde... Ay, que me agarre desprevenida. Te agarre el pato. Sí. Como en situaciones random, así como que hoy me levanté, hoy estoy haciendo desayuno, estoy con mucho miedo. Hoy mira lo que hay acá atrás. Así como eso, como desprevenido, como sin avisar. Sí, como en lugares, a mí me gusta como loco. ¿Qué es un lugar loco? Ah, no sé. Como colga costanera. Como así, como no en la cama. Como algo raro. Como que hoy sudamos el cerro. Coco. Sí, me encanta. Como una experiencia nueva. Me encantó. Tú como en la fila del banco. Sí. Cosas cotidianas. ¿Ves tú? Me encantó, eso fueron las preguntas fuego. Oye, me encantaron. Tú como en el set de gran espía. Ahora. Como aquí estaría súper rico. ¿Cómo se ponen? Oye, este juego que viene te va a encantar. A ver, ¿cómo se llama? No, mentira. Pasemos yo nunca, nunca primero. No. Un copete. ¿Y la Delphi? Es aburrir nosotras. Es homofóbica. No había cacho en la Delphi, había desaparecido. Pa' buscar a la Vivi. Algo le va a pasar a la Vivi. Le voy a escribir. Ahí me escribió. ¿Qué te dijo? Si está el Diego, no pienso ir. Ahí dijo, nos vemos hoy. Nos vemos, bebé. Te esperamos con la Delphi. ¿Le digo eso? Dile, dile, dile. No, porque no. No, no. Ah, bueno. O sí. No, porque... No, sí. Es humor. Ya vamos con juegos, fuego, 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 fuego. Yo nunca, nunca. Ey. Está muy variado, así que... Tiene que verle con todo. Yo siempre, siempre. Siempre, siempre. Yo siempre, siempre, siempre también. Como yo nunca, no, no, siempre pierdo. Como, ay, perdí. Ya. Como yo no creo... I always, always. Y la chisi. Y la chisi. Ya vamos con la primera. Levanta lo de esto. Pero no, putas, que son catorce, pues, juegan. No, pero vamos bajando y si falo... Ya, bueno. Ya. Yo nunca, nunca... Yo nunca, nunca he tenido ñaca ñaca con el crush de mi... Oh, de mi mejor amigo, amiga. Un amigue. Creo que yo no. Sí o no. Ay, hey. Con el ñaca ñaca mío. Ah. Ah, yo sí. Pero con permiso. No, no, nunca. Notaría algo, sí. Ya. Ah. Segundo, yo nunca, nunca me he disfrazado en la cama. Ah. ¿De qué? De fantasma porque lo ghosté. Ah. No, de... Ay, yo sé de qué te he disfrazado. Por eso te he disfrazado. De Yeringua. Yo no te refresco en bolsa, Pedro. Me encanta tener los dedos así. Ah. No, pero la manito no me... Dale. Eh, no, si eran preguntas cortas, ¿no? Ah, bueno. Ya respondí. Yo nunca, nunca participaba en una orgía. Ah. Yo nunca, nunca le he hecho un baile erótico a alguien. Una vez yo tenía un pololo como a los 15. Qué vergüenza. ¿Qué hiciste? ¡Corre video! Y le dije como que le había preparado un baile. Ay, y le bailé reggaetón. ¡Qué vergüenza! ¡No! Así como, mueve ese pom. ¡No! Y tuve una coreografía como de colegio. Y le gustó. Como que partía así. Y partía así. Sí, qué vergüenza. Nacho, te mando un beso. ¿Qué, Nacho? Así se llamaba. Ya, sigamos. Yo bailé tecno. ¡Ya! Y tú te preparó un baile y le hacía... Le decía, mira, mola el ritmo de la música. Ahora, ahora va a reventar. No, te lo hacía así. ¡Ah! Ya, yo nunca he tenido sexo en la... Ay, ñaca ñaca en la cama de mis padres. ¡Ah! Lo siento, mamá. ¡Ah! Salud. Eh. Ya, yo nunca me he lesionado mientras tenía relaciones íntimas. Ay, a mí me dio un calambre. Eso también. Pero no hay lesión, po. No hay lesión, pero es... Pero una vez... Dilo, dilo. Después no podía caminar. O sea, como que andaba así. Tengo un amigo... Fui activo. ¡Ah! O de haber sido se harto. ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Ah! Pero estaban tirando y... Este padre dice como... Weo, ¿por qué está tan mojado? Dice como... No, pues si el hombre no se moja. ¿Qué onda? Y prende la aloe y estaba todo sangrado. Y la había cortado el frenillo. ¡Oh! ¡Conche tu madre! Me da mucho nervio esa cuestión. No, yo... A mí me operaron de chico. Y estaba todo ensangrentado a la cama. ¡Ay, mi madre! Y este dice... ¡Lo maté! Y me escucho que no, porque sangraba mucho ahí. ¿Cómo puede pasar eso? O sea, como... Se corta como una cosita. Pero porque cada muy fuerte te puede... ¡Au! Pero ella se sentía bien mujer. La regla. Y decía... ¡I'm so wet! ¡Espérate! 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 ¡Ay, estoy toda mojada! ¡Bien, no! ¡Sono normal! Oye, ¿qué? ¡Oh! Sí, a mí me duele pensar en eso. ¡Qué dolor, weón! Yo nunca he mantenido relaciones con alguien 10 años mayor que yo. No. Ah, sí. Ajá. No, como... ¡Ups! Yo. Yo nunca me he liado con el ex de una amiga o amigo. Bueno, no. Yo nunca he dicho el nombre equivocado durante una relación. ¡Oh! ¡Espérate! 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 Eso me da mucha rabia, porque de repente uno no lo hace en verdad con querer. Y es como... Ni como... ¡Te juro! Porque yo lo haría ahí con querer. ¡La caja! Obvio que me da... Pero yo como que... Estoy como, ¡qué rico, Tomás! Señora, no fue el a propósito. Sí, pero siento que son cosas que pueden pasar. Uno realmente en verdad no lo quiere hacer con esa intención. Es como, ¿en verdad? Esta persona no me importa y no sé por qué te dije ese nombre. Bueno. No, yo le decía el nombre a mi ex para que le llegara. A mi ex. No, tío. Yo nunca... He dicho el nombre equivocado. Ah, no. Yo nunca he enviado un desnudo a la persona equivocada. Me cago, me muero. Oh, a mí se muero lo que me pasó una vez. A mí igual. Me pasó algo horrible. Se me subió a Instagram. ¡No! ¡No! Se me subió un segundo pero era yo con mi ex pareja que hoy yo no sé te puedo contar esto y estábamos en la cama como después como tiré a la esposa que se sacó como repente una fotita así y como le subió a Instagram. Las dos nos tiramos en pelota como al piso porque se cayó y yo como ¡Borra esa güeya! No sé si alcanzó a hablarle a alguien o no. Concha tu madre. ¿Y a ti qué te pasó? Oye, estaba buscando si encontraba la conversación pero parece que no. A mí, güeyón, yo estaba mandando una foto así como y la mandé al grupo de la familia. ¡No! ¿Y la vieron? La mandé al grupo de la familia y la alcanzó a ver una pura prima porque la mandé pero la borré al segundo y encima de la familia tenemos como 30. ¡Qué vergüenza! ¡No! Concha tu madre. Yo estaba a curar y la güeya es que la borré al tiro y ella comentó abajo yo vi eso. Y yo ¡Oh! Concha tu madre. ¡No! Me dice bien la güeyona. Menos mal que era del puro poto. Que es como algo que se ve siempre. Claro, claro. Es como más fiola. Me muero. Me estaba revisando. Yo como tenía una verruga. Una verruga. Y comentó se veía profundo. No hay fondo. Si uno pudo al jardín es porque visita y espera. Siguiente. Yo nunca me he enamorado de un profe. Ay, yo sí. En educación física. ¿Quién no? Todos los profes de educación física eran ricos. ¿O no? Se veían los profes de educación física que eran funados. No, en el mío era muy educado. Yo un profe de la U y le hice una carta. ¡Qué ridícula! ¿Ven que yo soy clinch? Sí me acuerdo de ese profe, güey. Era hermoso el nachito. ¿Y qué carta le quería curar? No, le dije como que él era muy bacán y lo admiraba como por su trabajo y todo. ¿Y le ponía el número de Facebook? ¿El fujoteo? No, pues si no seguíamos. O sea, éramos amigos de Facebook. Ah. Pero era pasivo igual que yo. Oye, ¿cómo te pone ese ramo? Bien, sí. Me iba súper bien. Era el que me ponía atención. ¿Qué estudiaste? Publicidad. Yo estoy haciendo publicidad. Entretenido. Encantado. Yo tengo un amigo que se culió un profe en una sala. Pero no pilló. ¿Viste? Esas situaciones me gustan. Qué rabia. ¿Han tirado? ¿Tenido relaciones como en la universidad, colegio? Pero terminé mal yo nunca, nunca. Ay, es que yo te borré historias. Ya. Es que es por los clips. Dale, sigamos. Ya, yo nunca me he sentido atraído por el padre o la madre de un amigo. O amiga. La mamá de yo, andero, bien. Jenny, mentira, te amo. Ya. Yo nunca he tenido sexo por teléfono. Sí. Me encanta. Fono gay. Fono gay. Me encanta, me encanta hacerlo así. 585. ¡Ay, la delci, me encanta! Me encanta. Como me da mucho la verdad a la gente que no lo hace. ¿Qué estás haciendo? Es como entretenido. Es muy entretenido. Sí, como para la imaginación. ¿En qué anda ahí? No, yo le dije... Yo le dije... Yo le dije... Ah, me orgasmos. Tú como léeme a la receta número 3 del libro. Yo con mi ex teníamos coordinado una llamada para hacer eso y me dejó plantado. Ah. ¿Por qué se fue plantado? Si no se han dado cuenta de todo lo que he contado, prácticamente me odiaba. Y esos son los que a uno más le gustan. Qué rabia. Sí, tú como esperándolo como... Ya, son las tres. Tú como en toalla como con verditas como... Yo literal... Lo peor es que era mi cumpleaños. No. Al día... Como era la... ¿Y por qué seguís siendo su amigo? Ah, porque una weona. Siguiente pregunta. Sí, somos. Yo nunca tenía una fantasía sexual con otra persona cuando estaba en una relación. Sí. Ya, pero cuenta como alguien famoso. Como en Jotin Beaver. ¿O ver porno? Sí, putz. Sí, a mí me... me estaban haciendo otra calle y yo decía oye, mira, cierra los ojos de Zac Efra. ¿Ustedes pueden lograr hacer eso? Yo sí. ¿Cómo que me... Mi hermana me cuenta que hoy ya yo no puedo contar esto? Bueno, filo, ya lo conté. Mi hermana me cuenta y ya estaba todo el contexto. Que se tiraba a alguien y pensaba en otra persona y en verdad podía ser como en verdad imagínate que esta persona y como que pula así como que se iba y todas las cosas. Yo no puedo lograr cómo hacer eso. Bueno, cuando me tiro a alguien me gusta. Tengo una amiga que se fue como... ¿Estoy diciendo dónde? No, no, no. Ya tengo una amiga por nada. La buena se tiraba a un weón que lo encontraba feo. O sea, lo encontraba feo pero lo encontraba rico. Le ponía una almohada en la cara. No sé, no lo encuentro en verdad. No, no, no. La buena pesada. La buena pesada. No, eso no. No, yo había un weón que yo antes me tiraba que lo encontraba nefasto pero exquisito. Como nefasto en el sentido como... No me caía bien. ¿Cachai? No me caía bien ni por dónde y me acuerdo una vez que estábamos conversando y le dije bueno, de verdad que no te beso te puedes callar no podemos comer al tiro porque yo no doy más. No doy más. Le dije ¿Quieres demasiado facho? Qué paja. Nunca más. Ya. Vamos. Se acabaron o yo nunca nunca. Ah, se acabaron. ¡Eh! Estaba en cama. Es que estaban buenos. Sí, estaban buenos. Estaban muy buenos. Estaban muy buenos. Me encanta. Increíble. Ahora viene un jueguito. No, un minijuego. Un minijuego rápido. Por eso es un minijuego. Sí, ¿verdad? Es que puedo jugar todo. Ya. Estas son algo que es rápido. Tú tienes que responder. Algo que puedes decir en la fila del banco y en la cama. dame eso. Arriba. Estoy como culiemos. Dame eso ya. Se ponía a llorar. Arriba las manos. Sí, como... Habla y te mato. ¿Por qué te demoras tanto? Me gustó. ¿Esto lo tollo? No, como todo. A mí no se me ocurre tanto. No se me ocurre. Es como un depósito. Muy fómeno mío. Como, depósitame. Sí, depósitamelo. En la fila del banco. Sí. ¡Qué grande la cola! ¡Qué grande la cola! ¡Qué grande la cola! ¡Qué grande la cola está buena! ¿O voy tan temprano? ¡Eso está bueno! A esta hora nos abren. Ay, no se me ocurre. Ya sé otra. ¿Y hay dos nomás atendiendo? Hay solo una caja abierta. No lo escuché. Te puede contar. No entendí. Pucha, no se me ocurre ni una weá. Perdón. Ya sé otra. Tengo más. Ya sé. Yo igual tengo más. Tengo un repertorio. Oye, ¿ahí donde sentarse? Me gustó. Señora, no se cole. Apacho. Para que te entiendas. Vamos al baño. Algo que puedes decir en la casa de tu abuela y en un funeral. Hoy. A ver, esto está difícil. En la casa de tu abuela y en un funeral. En la casa de tu abuela y en un funeral. Abuela muerta. Y a la casa de tu abuela y en un funeral. Linda Flores Qué linda el lugar Chao Ay, me duele la mejilla La risa El tercero Esto lo saqué de Esto lo saqué de Google Algo que podrías decir En vivo en Instagram Y en un ritual satánico Una rosa Una rosa deliciosa Una rosa For the rose Hola, ¿cómo están chiquillos? Nos vemos aquí de nuevo Comenten si están ahí ¿Me escuchan? ¿O no? ¿Cuál puede ser? Chao Nada más se puede decir Algo que le dirías A Karen Paola Y a una mix Cuando te falta confort Ven, ven Y luego Y estalla Y estalla Y estalla No, no Y a un ami que le falta confort Dime qué es lo que puedo hacer O, 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 o No, no puedo más Eso es como vivir Estar en el stand-up Como vivir Pero ya No, no, no Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno O, o, o ¿Usted empezó una vez en hacer stand-up? Sí Yo hice un curso de stand-up comedy El David siempre me dice que haga un curso de eso ¿Deberían? Sí Sí Por favor Estoy yendo Me va a cagar la risa Oye, vamos con el último juego Y este se llama Cachetazo ¿Ya? ¿En dónde? Aquí Aquí tenemos muchas preguntas de cultura general Ustedes las tienen que ir sacando Y preguntarle al otro Si se equivoca Ya 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 saco una Y si se equivoca Cachetazo ¿Cómo te la voy? ¿Ese es tú ya? Ah, qué fácil ¿Quién es la creadora de la firma Rare Beauty? Ariana Grande ¡No! ¡Cachetazo! ¡Selena Gómez! ¡Eso! ¡Bota la wea! ¡Ya! ¡Oh! Veraculia ¡Ah! ¡Me toca! ¡Gómez! Si quieres Converla Me había olvidado Que era de Selena ¡Gómez! ¡Quiero hacer una pregunta! ¡Ah! ¡Bua! ¡Qué fácil! ¿Quién interpretó a Miércoles Adams en la serie de Netflix? La... No, no, no te voy a dar ¿Quién es Miércoles Adams? La de... La Wednesday La Merlina ¡Ah! Muy fácil Puta no me sé de nombre pero... ¡Gachetada! ¡Tocó! ¡Gachetada! Cinco Ya, pero en este lado porque en la otra tengo la... ¡Oh! Se le salía la otra muela Más fuerte ¡Ah! Necesito decir... Era Jen Ortega Sí, era Jen Ortega ¡Ah, verdad! Pero esto dice lo mismo No, es similar pero no es lo mismo ¡Ah! Está difícil Sí, está muy difícil ¿Quién interpretó a Miércoles Adams en la peli de los 90? Ehm... Ariana Grande Michelle Adams Cristina Ricci No sé Yo nací después por weón Yo soy de Jana Montana para arriba Jana Montana le decían ¡Ah! Ya te toca ¡Oh! ¡No! No, no, no dejes ahí Oye, ¿ustedes siempre estuvo ahí? ¿Te han gustado alguna vez? Sí ¿Sí? No No, pero una vez nos comimos de cura Sí Es cuando éramos chicas Es que nos conocemos como de los dos, sí Tienen como mucha química ¡Ah! El otro día le dije entonces le dije a mi, ¿por qué no nos comemos y nos casamos y somos unas parejas muy famosas y me dijo es que amigas se notan mucho que somos las dos para así Si no, igual lo hemos lo hemos pensado así como en hacer una relación falsa ¡Ah! Por seguidores Por seguidores Por eso lo contaron ya no le va a resultar Pero Es que ya no resultó ¿Criarían un hije? ¿Un qué? Sí, todo ¿Un hije? Y seríamos como Kimberly Loaiza con Juan de Diopanto Más, más, más Eh Hoy no sé qué dice con esto Ya ¿Quién pintó la última escena? Jesús Eh No No, no va a ir eso Por nada agarró todas las ¿Por qué? Agarraste los cables ¿Qué algo me pasó con ella? Ella, pero No Déjalo ahí si van a ir Y pregunta ¿A mí no van a ir? ¿A mí no van a ir? De cagando como tiene el alcohol de Paco ¿A mí no van a cagar? ¿Qué tal manda en estudio? La última escena Da Vinci Da Vinci Para remojarse ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? La canción de Hannah Montana Ay 258 Muy cerca Sí 256 o no Sí 256 No 259 ¡Cachetando! 206 ¡Ay, weón! Es que lo dije en latino Como estaba en otaku Sí Hugo Ya Uno más y uno más pero era fuerte ¿Cuál es la de la guá? Ah En esta fuerte sí se equivoca ¿Quién formuló la teoría de la relatividad? Pobre que Ya no podía Vino Teoría de la relatividad Sí Igual es alguien icónico Es una maldita Sí Si lo veo digo Slay Newton Muy cerca ¿Quién era? Einstein La teoría de la relatividad de Einstein Einstein ¡Ay, no, 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 no! Y la última ¿Cómo se llaman los hijos de Kylie Jenner? Con uno Stormy Sí Es que el otro yo no sabía cómo se llamaba Aire Yo tampoco sabía Pero se llama Aire en español Air se llamaron No, no, no Air sí, pues no, no No tengo idea Stormy I want bitches ¿Se unye Aire en español? ¿Último? Ya Ya Ah, pero qué fácil Ya ¿Cómo se llama el proceso en el cual las plantas se alimentan? Fotosíntesis ¿En qué año murió Diana de Gales? Es un 1854 ¿1800? Está ahí de equivocar ¿Quién es Diana? Ah, la Diana de la Inglaterra Ah Ah ¿Hace poco? Princess Fue repentino Hace uno para el año Hace años Un poco antes que la reina ¿No que había muerto hace poco? No, por la reina Ah La Diana Ah, ya Ya, pégame Eso fue fuerte Bueno me ha llegado al fin Es que me encantó tenerlo deslindado Sí Gracias Lo pasamos súper bien igual Me caí De la rica Son súper chistosas de verdad Es impresionante de verdad Creo que es la primera vez que me río como en todo el capítulo Primera vez y lo digo en serio Yo veo la carcajada Sí Son de chistes rápidos como es muy bacán de verdad como que me encantó A mí hoy día estaba como mea con caña entonces como que como que no importa porque literal ustedes dos como que hacen un ambiente demasiado entretenido Sí ¿Verdad? ¿Te toca ver The Yashow en YouTube? Sí Total Totalmente Yo me cago de la risa Bueno, ¿ustedes cómo lo pasaron? Muy bien Mal Me voy a Dolorida Sí, lo hace súper muy picante las preguntas como Taki Sí, me encantó Muchas gracias por el espacio y la comodidad Y los Takis Y perdón por el que David dejó la cagada en un momento No entendí qué pasó aquí Muy educable O sea, hace lo que le pueden meter mi té viene mojada weona No, pero muy buen programa Felicitaciones chiquillos Qué bueno que les haya gustado De verdad Así que bueno gente tiene mucho capítulo ahora en enero Feliz año también Que sea un año increíble para todos Esto va a salir 2024 Sí 2024 De verdad Ah, ¿cómo lo pasaron? Comenten abajo Comenten abajo ¿Cuál fue tu momento favorito? Oye, muy agradecidos también con nuestro asociador Takis Takis De verdad que no lo hicimos siempre No hubo mejor asociador para gran espía Así Ardiente 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 Juego Ardiente Picante Sabores intensos Tal y como el contenido de este podcast Gente Y recuerden suscribirse al YouTube de My World para que no se pierdan ninguno de los capítulos que vamos a estar lanzando en enero y siempre les vamos a tener sorpresas siempre presencia en los eventos y siempre con noticias nuevas de sus personajes favoritos de la farándula Sí Oye, de verdad no se pueden perder ninguno de estos capítulos porque están preparados con mucho cariño con muchos juegos nuevos con invitadís o sea, con gente muy especial para nosotros que vengan para acá y de verdad que fue un honor Oye, y si quieren un invitado especial también díganos a ver si lo podemos traer también aquí A quien quieran Jerry Muat te tenemos el amigo Nosotros conseguimos todo chicos todo lo podemos conseguir Mira ¿Hasta ahora? Sí Hemos ido Súper bien Hemos conseguido I want it I got it Tuvieron a Connie Bueno, con esto finalizamos el broma de hoy ¡Los amamos!